Y vamos a hablar de programas de voluntariado, de responsabilidad social, de compromiso con el medio ambiente. Para eso tenemos de invitada a Viviana Barila, que es gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Metrogas, a quien le damos las muy buenas noches y bienvenida al programa. Viviana, un gusto tenerte aquí nuevamente. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y un placer compartir con vos y con tu audiencia. Y voy a agregar a la presentación que Viviana nos hizo llegar, una información respecto del programa de voluntariado de Metrogas y una de las últimas acciones que llevaron a cabo con la gente de la compañía y que tiene que ver con una jornada de limpieza en las costas de la Reserva Ecológica del Lago Lugano. Viviana, contanos en qué consistió la gente que participó, la motivación para realizar esto. Bueno, te cuento. Principalmente lo que nosotros valoramos muchísimo desde Metrogas y es por eso que venimos acompañando es la fuerza, el interés, la iniciativa de nuestros colaboradores y colaboradoras que año a año se van sumando con propuestas y de las distintas actividades que proponemos en el programa de voluntariado corporativo. El voluntariado de Metrogas tiene sus antecedentes más históricos en el 2001, en el marco de un contexto país que demandaba quizás un compromiso mayor de las empresas y quienes estaban involucrados. Y a partir del 2015, con una fuerte impronta de apoyo corporativo, empezamos a generar un plan de acción que viene desarrollándose todos los años de manera ininterrumpida y que lo que tratamos de hacer ahí es promover acciones, canalizar el interés solidario y el compromiso de nuestros colaboradores con la comunidad. También una forma de impactar en la comunidad de manera positiva. En este caso, la última actividad que realizamos fue una actividad, como bien decías vos, en la reserva de Villa Lugano, que es una reserva ecológica que se encuentra en la zona a la que refiere, junto a la ONG Plantarse, con la que venimos trabajando de manera de manera de que compartimos un universo de valores bastante común, dos aspectos claves. Como bien decías, el compromiso con el medio ambiente, con la sustentabilidad, con mantener el cuidado de nuestro ecosistema, de nuestro entorno natural, y también que eso tenga a su vez un impacto positivo en la comunidad. En esta oportunidad, la actividad estuvo orientada a recolectar plásticos y desechos que se encontraban en la reserva de esta manera para tratar de limpiar el espacio, como aportando a proteger la biodiversidad, la calidad del agua del lugar, y que te genere un espacio donde la comunidad cercana pueda disfrutar de ese espacio verde natural, que en las zonas, digamos, donde habitamos, zona AMBA, no son tan frecuentes estas reservas. Entonces, la idea es preservar ese ambiente. Y se sumaron unos 20, 25 colaboradores de Metrogas, que de manera voluntaria quisieron colaborar, y bueno, la actividad consistió en participar una media jornada en esta propuesta que desarrollamos en conjunto con Plantarse. Y leí en la información que me enviaron que juntaron 90 kilos de plásticos. Así es, 90 kilos de desechos. Exactamente, que se recolectaron durante, fue media jornada de trabajo, y también tuvieron que juntar escombros, o sea, es un predio bastante grande, pero bueno, trataron de manera coordinada, también dentro de las posibilidades del grupo humano que estuvo presente, con la coordinación de Plantarse, y con el equipo de la misma reserva, ¿no? Porque esto se hizo en conjunto también con el personal que trabaja en la reserva, y la verdad que para nosotros es un orgullo, digamos, contar con colaboradores tan comprometidos con estas acciones, ¿no? Porque más allá de la satisfacción personal, de sentir que uno genera una acción en beneficio del ambiente o de la comunidad, es que esto se enmarque dentro de una acción donde la compañía acompaña y articula con otras organizaciones en intereses y objetivos comunes. Claro, claro. Y esas 20 bolsas con residuos plásticos, esos 90 kilos luego, ¿se mandan al reciclaje? ¿Qué se hace? Eso dependiendo la categoría, la gente de la organización se encarga de distribuirlo o procesarlo de acuerdo al tipo de desecho que es. Los plásticos se reutilizarán e irán a un proceso de reutilización, los escombros irán a una disposición distinta, entonces eso se va organizando con la ONG en función del tipo de material que se juntó. En otra ocasión la actividad fue plantar árboles. Sí, bueno, nosotros tratamos, como te decía, como venimos trabajando hace varios años con plantarse, otra actividad que hicimos fue plantar árboles en la reserva de Avellaneda, que también queda dentro de nuestra zona de distribución. Nosotros nuestras acciones las pensamos siempre dentro de la zona que Metrogas tiene distribución de gas, que es Capital Federal, y los 11 partidos del conurbano Zona Sur, que van desde Avellaneda hasta Ezeiza, quedando afuera Gran La Plata y La Matanza. Entonces tenemos un universo territorial bastante amplio, y esta actividad he plantado en la reserva de Avellaneda, fue post pandemia, fue la primera actividad grupal que hicimos, presencial, tratamos de mantener también el voluntariado durante esa etapa, y después también junto a plantarse hicimos una actividad en un colegio agrotécnico en Lomas de Zamora, donde hicimos también plantado de árboles, armado de una huerta, y les hicimos unas mejoras en la infraestructura para los docentes y alumnos que mantienen la escuela y las distintas actividades agropecuarias que ahí desarrollan. ¿Tienen pensado alguna acción más para el futuro cercano? Sí, mira, justo ahora, el mes que viene, junio es el día, justo es el 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente, y como todos los años nosotros como empresa desarrollamos varias actividades de concientización y de conmemoración y celebración de este aspecto tan importante como ciudadanos, como humanidad y como parte del ecosistema terrestre, digamos. Entonces, una actividad que vamos a hacer desde el voluntariado, van a ser dos charlas organizadas junto a la organización Cascos Verdes, que es una organización que concientiza sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente, y la idea es que ellos vengan a dar unas charlas a los empleados entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, acá en las instalaciones de la base, de la sede corporativa de Metrogas, que tenemos en Barracas. Bueno, y ya que hablamos de la sede corporativa y del tema de la concientización, estamos en plena ola de frío, y es el momento en que se prenden más las estufas, y es el momento en que, bueno, siempre aparece alguna noticia fea, dura, de escapes de gas o de incendio. ¿Cuáles son los cuidados que ustedes recomiendan, Viviana, para estar alerta, para que esto no vuelva a ocurrir? Porque son temas que se reiteran, pero también se reiteran los accidentes. Sí, como bien decís, Laura, lamentablemente aparece con esta etapa del año el que llamamos el enemigo silencioso, que es el monóxido de carbono, que no es el gas de red, digamos, para separarlo, no es un escape de gas, sino que el monóxido es un producto de una mala combustión de los artefactos, ¿no?, a gas, en este caso. Algunos consejos que nosotros damos habitualmente, no solamente en esta etapa, pero sí que son más significativos y cobran mayor relevancia en esta época del año, es principalmente, es el mantenimiento de las instalaciones de gas y que deben ser realizadas por un gasista matriculado. Siempre ponemos el foco en esto, que la persona que intervenga en nuestras instalaciones internas de gas, y lo que tenga que ver con nuestros artefactos a gas, sea en la persona matriculada, para garantizar, para estar seguros de que esa persona está matriculada, en nuestra página web pueden chequear el listado de gasistas matriculados que tienen la matrícula al día y pueden intervenir en obras y en mejoras de instalaciones de gas o revisión, realizar esas revisiones periódicas de artefactos, ventilaciones y cañerías a gas, mantener los ambientes con ventilación permanente, esto es importante, no obstruir las rejillas de ventilación de los ambientes, esas rejillas que son obligatorias, que tienen unas dimensiones específicas en función de la carga de artefactos que hay en el ambiente, y que lo que permiten, al haber una altura y una baja, es que el aire se renueve y circule para que no consuma el oxígeno en el ambiente, la combustión de gas. Y asegurarse que los conductos y evacuación de gases también, no estén obstruidos ni desconectados, muchas veces puede pasar que durante el verano, algún pájaro hizo nido en alguno de los caños de evacuación, entonces eso queda tapado, el mismo monóxido o gas que se va quemando, vuelve al ambiente y eso puede ser tóxico, o hubo una, en verano hicimos una obra de refacción, le sacamos el caño para pintar y después lo volvimos a poner, o lo dejamos mal colocado, eso también puede generar intoxicación por monóxido, y instalar solamente artefactos aprobados por los institutos avalados por el ente regulador, esto es importante, que todos los artefactos a gas que se instalen tengan una etiqueta que tiene como figura un sol naciente, que garantiza que ese artefacto está homologado y que se puede utilizar a gas, y obviamente que todos los artefactos a gas tengan su correspondiente válvula de seguridad, que estén instalados de forma fija, que no se usen mangueras de goma para las estufas, antiguamente eso era una práctica muy común, pasar una estufa de un ambiente a otro con una manguera, bueno, eso es peligrosísimo, evitar toda esa situación, y obviamente recomendamos que en dormitorios y baños solamente se instalen artefactos de tiro balanceado, que ventilen al exterior totalmente, sabemos que la mayor causa de accidentes por monóxido estaba asociada a que muchas viviendas tenían el calefón colocado en el baño, sin una salida de evacuación de gases correspondiente, es uno de los artefactos que mayores accidentes generan, y bueno, y el primer indicio que es clave para estas situaciones, para saber si nuestros artefactos funcionan bien a gas, o sea que están quemando bien, es la llama azul, es el primer indicio de que la combustión está siendo perfecta, digamos, y en condiciones, entonces si la llama ya tiene un tono naranja o amarillento, hay algo que está funcionando mal, hay que mandar a verificar, pero si la llama es azul, quiere decir que la combustión es correcta. Y podemos estar tranquilos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Viviana Varila, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Metrogas, no solo por contarnos la lindísima experiencia de la limpieza en la Reserva Ecológica de Villa Lugano, sino también por estos consejos que son sumamente útiles y hay que prestarle mucha atención al tema de gas para que no se reiteren estas situaciones que, bueno, año a año hay que lamentar. Seguimos en contacto Viviana y cualquier novedad, cualquier otra acción que hagan o cualquier otro consejo que quieran transmitir, aquí estamos. Muchísimas gracias Laura. No, gracias a vos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.